buenas noches mis amores mi gente bonita mi familia como están es para mí un gusto de vuelta saludarlos en esta noche de jueves déjenme decirles mis amores que hoy en este día no vengo para enseñarles una receta ni para enseñarles las compritas que hago que a muchos no les gusta porque cuando pongo esos vídeos no los miran pero para mí eso es significado como de envidia entonces por eso es que no los miran porque ellos donde ven el título dirán a mí no me importa o qué sé yo es poca la gente que de verdaderamente me ama me quiere y esas son las personas que los mira y me dejan comentarios bonitos porque las demás personas no los ven porque creo que es envidia pero hoy no vengo para hablar de esto mis amores déjenme decirle que hoy en este día estoy demasiado enojada por un personaje una persona que tiene un un canal que se llama gatito 504 y vengo a hablar de esto mira señor gatito mira señor ratita te miro a la cámara y quiero decirte que te burlaste de los guatemaltecos dijiste que los guatemaltecos éramos feos que éramos indios pelos parados y que las guatemaltecas también déjame decirte señor ratita porque no eres ningún gatito 504 que para empezar el día que tú naciste tu madre te tuvo que haber botado al piso y ahí mismo dejaste esplamados los cerebros los los sesos porque tú no tienes cerebro tú eres una persona con la cabeza vacía no tienes sentimientos eres racista deja de venir a insultar a los guatemaltecos señor hondureño me da pena porque contigo ya son tres los hondureños que meten la pata y bien metida de primero la hondureña que venía por méxico que no quería comer frijol y si no quiere comer frijoles que se quede en su país que se raje el lomo que trabaje y que coma fino que no venga pidiendo para acá en este país comer viene para este país para que quiere comer rico porque te voy a decir una cosa señor aquí los dólares se ganan y cuesta ganarlos la otra malagradecida que dijo que el jabón sote era para bañar perros si estás viendo mi video señora ubícate porque para empezar no eres humilde si a mí si yo vengo para acá y a mí me dan ese jabón créeme señora que yo me baño con ese jabón sote y no me importa y más bien agradezco a las personas que te están dando el jabón sote y no critico porque si nosotros vamos a criticar lo que nos están dando entonces quedémonos en nuestros países señora criticaste el jabón sote y no eres nadie y a ti señor gato señor rata déjame decirte que para empezar tienes los ojos bien chuecos wey vete para un espejo y vete los ojos los tienes horribles los tienes chuecos estás echando a perder los 55 mil suscriptores que tienes en ese canal no sé ni cómo llegaron a ti porque eres bastante bruto para hablar señor ratita no tienes cerebro para hablar yo soy guatemalteca señor y voy a defender a mis paisanos guatemaltecos que vienen a este país a romperse el lomo a agarrar y trabajar lo que los blancos no quieren hacer y llevarlos a nuestras mesas si quieres hacer controversia si a ti alguna mujer te puso los cuernos y era chapina serás demasiado pendejo para no haberte ganado a esa mujer y ahora por una mujer vienes a hablar de que todas somos iguales de que somos feas de que son feos de que tienen los pelos parados que son indios primero fíjate la clase de porquería que eres y después habla déjame decirte también señor rata que yo conozco gente hondureña que me quito el sombrero deja de por un de estar cagándola metiendo las patas que por un hondureño la están pagando todos me tienes tan enojada señor rata deja de hablar de los guatemaltecos señor rata porque eso es lo que eres una rata señor yo acepto puedo estar horrible horrible pero la inteligencia que tengo yo a vos te hace falta en ese cerebro que tienes en esa cabezota eres bastante déjame decirte analfabeto si analfabeto porque yo estuve viendo un video que subiste diciéndole diciendo que ibas a demandar porque estas personas no tenían celebro no se dice celebro señor se dice cerebro aprende a hablar no seas tan ignorante tan poca cosa y tan bruto deja de insultar a los guatemaltecos y deja de querer subir tu rating tus views tratándonos mal a los guatemaltecos estoy tan indignada poquita cosa eres tan pero tan feo que si yo te tiro para mis perros pero ni mis perros te paran bola pero ni ellos pero ni ellos te comieran así es que no te metas con nuestros hermanos guatemaltecos con mis paisanos porque yo voy a seguir defendiendo a mis paisanos como te quedo el ojo señor porque si tu no tienes ya sabes que pues yo si tengo ovarios para de estar en tu cara que eres una rata rata perdón señores que esta tan enojada y déjenme decirles a todas las personas que van a ver este video que eso da indignación que esta poca cosa señor gato 504 señor rata este hablando así de nosotros los guatemaltecos por alguna que le puso los cuernos por alguien que le hizo algo ahora esta a todos diciéndonos feos como si tan chulo estuviera busquen el canal 504 y van a ver al señor rata tiene los ojos chuecos mis amores a todas las que me ven muchísimas gracias para ver este video estoy tan enojada porque esta cosa esta generalizando que somos feos ok somos feos pero somos inteligentes y no somos brutos como este animal muchísimas gracias mis amores los quiero mucho y será hasta la próxima y no te metas con nosotros señor chao mis amores besitos y no